que es nuestro tradicional almuerzo del salame, como lo hacemos todos los años. Y este año es el domingo 14 de septiembre, al mediodía, donde vamos a desarrollar esta fiesta y bueno, en la cual hemos trabajado ya hace un mes que venimos trabajando porque con la elaboración del salame y todo lo que se realiza para este evento ya se viene trabajando de antemano y bueno, ya están las tarjetas a la venta. La verdad que estamos muy contentos porque tenemos una gran expectativa para este año. En realidad, como todos los años, porque esta fiesta generalmente nos va muy bien y es una fiesta muy linda para la institución. Si nosotros hacemos una fiesta muy artesanal y muy, diríamos, la tratamos de hacer, no tan grande para que nos pueda salir bien, esto es la verdad. O sea, nosotros tenemos un límite que son 550 personas más o menos, entre la gente que tenemos invitada más todas las tarjetas que se venden y de esa manera podemos atender bien a la gente, le podemos dar un buen producto, bien artesanal, porque todo lo que se come acá en la fiesta nuestra se elabora en el club. Acá no se compra el salame, sino que se hace elaboración propia, ¿no? Tanto el salame, como la bondiola, como el lomito, como el jamón, todo lo que se come en esa fiesta lo elabora la institución y por eso no hacemos la fiesta tan grande, porque si no, tendríamos que trabajar de otra manera y ya perdería lo que es lo artesanal, ¿no? La fiesta consiste en lo principal, es comer todo lo que es referente al cerdo, diríamos, el salame seco tradicional, salame hervido, se come lomito, se come bondiola, se come quesito de cerdo, eso se come todo a discreción, diríamos. El salame realmente se come a punto, porque nosotros lo trabajamos con los días justos de anticipación y lo vamos llevando de tal manera que llega el día de la fiesta en un estado que prácticamente es difícil conseguirlo, porque convengamos que no toda la gente que trabaja comercialmente el salame no tiene el proceso de secado que podemos tener nosotros, que son 60 días, ¿no? Eso se come todo acompañado de un escabeche de verdura también que se hace acá en el club y después el pollo asado, bueno, es como para que quieren comer algo más, ¿no? Pero en realidad lo importante es venir a comer salame y nuestra fiesta tiene la particularidad que tenemos todos los años más de 200, 250 personas que vienen de otras localidades, viene mucha gente de Córdoba inclusive, que nos acompaña todos los años y que viene a comer el salame y es lo que le interesa, ¿no? Y bueno, después hay un espectáculo bailable y se hace una linda fiesta que empieza a las 12 del mediodía y termina eso de las 7 de la tarde. Sí, sí, la tarjeta tiene un costo de 180 pesos a los no socios y 160 pesos para los socios en mayores y 110 pesos los menores no socios y 90 pesos los socios. Ese es el costo que tiene la tarjeta, esto es sin bebida y bueno, es un precio que hemos podido acomodar de acuerdo a la calidad del producto que se come y todo lo que se hace, hemos tratado de equilibrar para que la tarjeta sea accesible y además que pueda venir la familia, ¿no? Porque de eso se trata. En el libro se habla, ¿no? Sí, sí, eso sí, hasta que la gente tenga ganas, diríamos. Realmente el que quiere comer buen salame, que venga a la fiesta porque se va a sacar las ganas de comer, para mí, uno de los mejores salames que se come en el año porque yo siempre digo que el Club Independiente los hace justo para ese día y la verdad que desde la presentación hasta el sabor es excelente, ¿no? Gracias. 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 Gracias.